Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro video mas En esta ocasión les traigo un lector de pantalla mas para nuestros dispositivos Android Este lector de pantalla es el VoiceView Este lector de pantalla es muy bueno, funciona bien en los dispositivos Pero antes quiero saludar a todos los suscriptores de mi canal Y agradecer a los nuevos suscriptores, gracias, espero que se sigan suscribiendo mas y mas Y también quiero hacerles la cordial invitación al grupo RDN95 Ahí estará el enlace para que se puedan unir También les estaré dejando el enlace por Google Drive del lector VoiceView Sin nada mas que decir, vamos a comenzar con el video Yo ya lo tengo instalado, perdón, yo ya lo tengo descargado Asi que me tengo que ir a mis archivos Vamos a entrar al dispositivo Y vamos a dar la carpeta download Media vez hayamos descargado el archivo Se nos va a guardar acá en download Aca está, vamos a instalarla Vamos a esperar a que se instale Vamos a instalarla Vamos a instalarla Vamos a instalarla Vamos a darle en realizado, ahora nos vamos a salir de acá y vamos a ir a ajustes, vamos a buscar accesibilidad, acá está y acá vamos a buscar voice view, acá nos deja una pequeña descripción, vamos a escuchar que dice. Bueno, tal y como lo acaban de escuchar, es una modificación, vamos a activarlo, pero antes vamos a desactivar el Talkback, acá nos pone el tutorial. Siguiente. 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 Y finalizar. Vamos a ver que configuraciones nos ofrece. Esto así lo dejamos. Esto también. También. Esto también. Modo vibración sí, casilla de verificación. La vibración yo se la desactivo, vamos a desactivarla. Eso. Modo sonido sí, casilla de verificación. También el sonido así lo dejamos. Esto es opcional. Siguiente. 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 Ooscurecer la pantalla. Yo sí lo utilizo bastante. Ya que. Yo. Tengo contacto con muchas personas videntes. Ustedes saben, a veces quieren. a ver que escribe uno, por eso yo lo utilizo, pero ahorita no lo puedo activar porque estoy grabando, también así se deja, esto también, así no se toca, esto es opcional, esto también es opcional, hablar con la pantalla bloqueada, esto también es opcional, si usted quiera que le diga el nombre de la persona con la pantalla apagada cuando le manden mensaje, lo puede activar, si no, no, yo en lo personal así lo dejo, no lo activo, ya que es muy molesto. Esto también así se deja, también así, esto no se toca, también no se toca, no, esto tampoco, esto no, tampoco, bueno, ya hemos llegado al final de las configuraciones, ahora vamos a ver que tal nos responde. Como pueden ver el lector de pantalla, perdón, funciona muy bien, la verdad es bastante ligero, es bastante ligero y es bien liviano también, es bastante liviano, estará por Google Drive, estará su descarga, si lo quieran descargar. Bueno, esto fue todo amigos del video, si te gustó el video dale me gusta y también se me olvidaba, también les recuerdo que estará el enlace de invitación del grupo RDN95, si quieren unirse ahí también, ahí también en la descripción estará su enlace, hasta pronto amigos, les seguiremos trayendo más contenido para personas con discapacidad visual, hasta pronto.